Yo no trabajo prohibiéndole el azúcar a usted del todo, va a depender de cada etapa en la que se encuentra y el ejercicio que desarrolla y la meta en la que usted me anda buscando. Ok, no es para echar a perder las actividades en las que nosotros nos encontramos, por diciembre, enero, febrero, vacaciones, lo que sea. Pero sí quería hacer un video acerca del azúcar de los alimentos, que a veces uno no se da cuenta cuánto está consumiendo, pero es importante hablar. Si queremos tener un estilo de vida saludable, sin volvernos aburridos a la prohibición al 100%, ese no es mi enfoque. Pero bueno, aquí tenía algunos productos, se me ocurrió colocar una mermelada natural, que realmente uno diría, bueno, no tiene tanta azúcar, es de frutos naturales. Este producto nos aporta 10 gramos de azúcar. De repente, durante el día quisimos consumirnos este néctar porque había mucho sol y este producto nos está aportando 15 gramos de azúcar. Vamos sumando, aquí lo vamos haciendo de forma que colocamos en calculadoras, sabemos el monto total y luego hacemos un pesaje del gramaje. Estamos en días de fiesta, el son pop que no puede faltar. Tiene 24 gramos de azúcar. Oh, wow. Esta bolsita, que uno diría, bueno, pero son plátanos naturales, libre de preservantes e inclusivos. La cantidad de azúcar, 7 gramos. Entonces sumemos. Voy a poner la calculadora al propio. 24 de acá, 15 de acá, 10 de acá, 7 de acá. Son 56 gramos de azúcar. Entonces, aquí tengo mi gramera para ver el gramaje. Conce que son productos como muy pequeñitos, ¿verdad? No es que estamos comiendo cantidades industriales. 56 gramos. Oh, wow. 5 o 6. Si nos damos cuenta, esta cantidad de azúcar uno jamás se la comería en una sentada. Uno dice, uy, no, jamás demasiado. Las personas que toman esto o comen esto, cuando yo les hago la entrevista en la oficina, me dicen, no, vieras que yo no como azúcar. Nada más uso mermelada natural, néctares naturales. De vez en cuando me tomo el rompope. Y son familias que no usan esto. Por eso es que les estoy enseñando, porque esto lo tenemos que aprender ya. En Costa Rica ahorita hay un 20% de diabetes y desde ya tenemos que cuidarnos nosotros. Y los hijos que también van a una escuela y se les envía estos productos. Cualquier consulta adicional estoy para servirles. Yo sé que es un poco chocante o impactante ver estos gramos de esta forma, pero es mi responsabilidad informarle y ofrecerle mi ayuda.